Y garantizar lo que está escrito en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, no sólo el llamado cuadro básico, no, todas las medicinas de manera gratuita, eso es lo que tenemos que empezar a ver.